Ya lo tenemos todos. Primera de Samuel, versículo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 20 al 22. Ya lo tenemos todos. Leámoslo todos juntos. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto le pedía a Jehová. Después subió el varón, el cana, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo lo subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Como pueden ver, Ana fue una madre que desde antes que naciera su hijo lo encomendó a Dios. El deseo más grande de Ana era que su hijo le sirviera a Dios. Ella dijo que cuando ya el niño dejara de tomar leche de su pecho, lo iba a ir a presentar al Señor. Lo iba a dejar para siempre sirviendo en el templo. Le damos Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27 al 28. Ya lo tenemos todos. Le damos lo todos juntos. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedicó también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová y adoró allí a Jehová. Este pasaje enseña tres cosas. Orar por los hijos, los padres deben dedicar a sus hijos a Dios, entregarlos para que les sirvan a Él. Los padres deben de dar el ejemplo de servir y adorar a Dios. Busquen en sus Biblias, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 26. Ya lo tenemos todos. Leámoslo todos juntos. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El deseo más importante de un padre o madre es que nosotros, sus hijos, estemos siempre cerca de Jesús.